Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy ya nos encontramos nuevamente en un sábado cultural. El día de hoy nos sentimos muy gratos de contar con la presencia de la señora Leticia Reyes. Bienvenida. Gracias. Pues el día de hoy queremos platicarles un poco de la artesanía que ella elabora, una artesanía pues muy admirable, muy bonita y pues que podemos apreciar el día de hoy. Vamos a platicar con la señora Leticia acerca de cómo es que ella aprendió y sabe realizar este tipo de artesanía y algunas otras cosas que ella también sabe elaborar. Señora Leticia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Quintia. Bueno, nos vamos a quitar el cubrebocas para que nos puedan escuchar un poquito mejor, manteniendo la sana distancia y cuidando las medidas sanitarias necesarias. Pues platíquenos un poquito acerca de cómo es que le empezó a llamar la atención a esta artesanía de tule. Bueno, no empecé precisamente con el tule, sino aprendí otro tipo de artesanías, como es el pocotillo, los cuadros de pocotillo y el tejido de palma. Todo empezó a raíz de que yo tuve una pérdida muy grande, falleció mi hijo y entré en depresión. A raíz de eso empecé a ir a terapias y me recomendaron que me metiera a un curso de algo que me ocupara la mente. Empecé a ir a cursos en extraescolares, pues ahí aprendí el tejido de agujas, la florería, el bordado y desilado, aplicación de poliéster, pintura en cerámica, en tela. Después de eso aprendí el tejido de palma, el pocotillo y últimamente tengo aproximadamente como un año o año y medio más o menos que empecé a trabajar en tule. Bueno, pues antes que nada lamentamos la pérdida, pero nos sentimos muy gratos de saber que se ha encontrado una manera de poder recuperarse y de ponerse a tanto esto a través de las artesanías. Nos comenta que hace aproximadamente un año comenzó con el tule. ¿Dónde fue que aprendió? ¿Cómo fue que llevó la atención? Bueno, yo como que sí me gustan mucho las manualidades y las artesanías, este, soy muy, yo soy del estado de Talisco, entonces soy muy como, que me gusta todo lo tradicional, lo indígena, incluso la ropa, yo he visto mucha ropa de, de indígenas, porque me gusta así. Y este, y pasando un día por Tultepec, vi que se estaban secando unas bolsas afuera de una casa y me bajé, me bajé a preguntar si las vendían y le dió que no, que era un entrego que tenían y ya le pregunté al joven, porque es un joven, este, que si, no daba clases y me dijo que si yo quería aprender y le dije que sí, entonces ya hicimos la cita, que ya tenía que ir y este, y ahí empecé a aprender con él. En una clase, lo primero que empecé a hacer fue un aventador, un aventador, ya después una bolsa, y una bolsa más fina, y figuras así, este, es pesado porque se hace casi sentado al ras del piso y se ocupan los pies, los dos pies y las manos, y este, pues es incómodo. Sí, más o menos un poquito acerca de la elaboración, de dónde es que extraen el tule, que es la materia principal para estas artesanías, cómo es que le van dando el proceso para poder crear o llegar hasta lo que es un aventador o una bolsa. Este, perdón. Bueno, el tule se extrae de Nicalaguna, que está de Tultepec rumbo hacia Atenango. Perdón, perdón. Este, entonces, se extrae de ahí, tiene un proceso de selección. Hay alguna que ya está muy mal tratada y otra no. Con las partes gruesas, con las partes de abajo, de la mitad, la parte más gruesa se ocupa para el trabajo más rústico. En la parte de arriba, que es más fina, más delgada, para los trabajos finos, que viene siendo el trabajo de flecha. Y el cuadrado se hace con la parte más ancha. La parte más ancha. Una vez que ya seleccionan este material, ¿cómo es que usted comienza a crear la base para algún artesanía? Bueno, se pone en el piso, se dobla a la mitad, y así como está una parte más delgada y una más gruesa, se va acomodando un cruz, y se va poniendo primero una parte delgada, y después una parte gruesa. Van a ir así encontradas para darle la misma medida, que se forme el mismo cuadro, que no vaya uno más ancho y uno más delgado. Entonces ya es la base, comenzar con las piezas de tul, formándolas en cruz, y nos apoyamos de los pies para que podamos ir sujetando. Y después de eso, ¿cómo le da la forma, por decir, a el rubito? Bueno, a el rubito, es esta forma de piezas y después se cose. O sea, todo se empieza armando un tapete. Toda es la misma base del tapete. Toda es la misma base del tapete. Así como un aventador, una bolsa, se hace el tapete y luego se dobla y se va acernando entre verano. Y más o menos, ¿cuánto tarda en hacer las diferentes artesanías? Bueno, hay bolsas, por lo regular es una hora, hora y media, o a veces hasta dos, según la... Cuando le tomamos una dedicación de estar completamente en la bolsa. Entra de ahí haciendo, Bueno, aquí en Puntleté, yo he visto que más que nada se hacen los tapetes, las bolsas, este, algunas, algunos burritos, algunas carretas. Cuando fallece una persona, este, se le teje su tapete, sus sandalias, su rosario, este, la cruz, una cruz, y todo eso se teje alrededor del difunto. O sea, se está tejiendo, hay varios tejedores, entonces, se están tejiendo, le están pidiendo las sandalias, que les queden, que no les queden, y este, y todo eso se le pone al difunto, para que vaya pronto. Entonces, el ponerle piezas de tule a los difuntos, es un símbolo de protección. De tule y de palma, o sea, la palma que se ocupa en Semana Santa, las palmas benditas, esas se, se remojan, se desbaratan, se recuperan, y con esa palma bendita, se teje su sandalias, su cruz, su rosario, entonces, bueno, pues yo creo que aquí, la señora Leticia, ya nos pudo compartir un poco más, acerca de las diferentes aplicaciones, que le podemos dar a este tule, que ya no nada más, ve en una bolsa, en un diseño, sino ya también, un sentido más espiritual, más religioso, y sobre todo, pues que, no deja de ser un arte, una artesanía, y sobre todo, pues reconocer su trabajo, un trabajo que, requiere tiempo, requiere dedicación, y que sea muy bonito, la forma en como ahora, ya lo vamos, pues modificando, aquí, la señora Leticia, nos muestra también, un espejo, donde está, pues decorado, con una artesanía en tule, lo que nos comentaba, lo que son las bolsas, los aventadores, y pues otras aplicaciones, ya mucho más detalladas, lo que es un burrito, que lleva su carreta, pues muchísimas felicidades, señora Leticia, muchísimas gracias, por haber aceptado, estar aquí, en el Corredor Artesanal Ocoyoacali, y el día de hoy, pues compartiéndonos, un poquito, de todo lo que sabe hacer, muchas gracias, bueno amigos, me lo seguimos invitando, a que asistan, el Corredor Artesanal Ocoyoacali, recuerda, que nos encontramos, en Calle Amado Nervo, número 14, en el barrio de San Miguel, Ocoyoacac, no te pierdas, todas las artesanías, que tenemos en venta, la próxima expo venta, Día de las Madres, y pues está, dentro de las páginas, porque vamos a estar, publicando contenido, para ti, no te pierdas, también, la ruta del Temazcal, aquí en Ocoyoacali, este domingo, 2 de mayo, y pues te dejamos, toda la información, en nuestra página, muchísimas gracias.